El Estado, el Presidente, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador. El Estado, el Presidente, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador. El Estado, el Presidente, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador. El Estado, el Presidente, el Estado opresor es un macho violador, 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 ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!